5.000 años la circunnavegación del robo en 1520 con Sebastián Elcano y Magallanes que empiezan a tomar contacto con Filipinas, traer a Filipinos para Echavainen en Perú es una cosa locoide completamente y él sin embargo la decía y se queda muy tranquilo ese sombrero donde lo sacó ese sombrero español que hace pendejo y el tu idioma y tu nombre y apellido de origen español ¿de dónde sacas tú eso? la síntesis cultural que hubo en América determinó que hubiese en esas zonas del Perú efectivamente una superación del imperio incaico que es un imperio bastante precario civilizó algunas centurias algunos siglos esa parte de América como también otras muchas tribus hacia el norte pues siempre se habla de los mayas los mayas habían desaparecido 600 años antes de llegar los españoles y todavía hay gente que maneja el disparate de que hubo un genocidio maya o cosas por el estilo mire es mejor en zapatero a su zapato este señor debería dedicarse a uso fructual a como bien tengan los peruanos que se les ha ocurrido la peor de las opciones poner este ignorante de siete suelas a la cabeza de un estado moderno como era Perú y todo porque bueno estas cosas porque pasan porque más que el personaje y su ridícula apariencia con ese gorreto con ese sombrero allí este habría que preguntarse por qué este tipo llega a la presidencia y la razón y mis amigos son las las estupideces de las élites cinco o seis gobiernos tuvo Perú después del gobierno que lo sacó del caos que fue el de Fujimori pues no se quedaron quietos hasta encarcelar al chino bueno pues bien encarcelado queda ustedes ponen gobiernos de distintas opciones llamadas democráticas que hacen un plan económico bastante coherente con un pequeño problema se les olvidó no una distribución y ninguna y no se trata de proponer socialismo sino que hay límites en lo de la de la economía llamada liberal y en la economía llamada de mercado los límites son de que si no hay una vigilancia permanente por la la aplicación de leyes que genere la igualdad ante la ley van generándose bolsones de pobreza bolsones de excluidos y esos excluidos terminan siendo mayoría como fue el caso de Perú después de cinco o seis gobiernos excelente en lo que respecta a la cifra macroeconómica de la producción y del comercio y de la creación industrial y de muchas empresas bueno terminó padeciendo Perú una situación de menoscabo de las de las ¿cómo se llama esto? de las conquistas sociales de la capacidad de la gente dotarse de un acceso directo al consumo de muchos bienes producto de un salario que dejaron deteriorar de una legislación que fue aplicándose caprichosamente para generar privilegios y tienen ustedes entonces el resultado final del aborrecimiento de un sistema capitalista que era bastante aceptable en esos gobiernos anteriores termina siendo aborrecido por las tremendas desigualdades sociales que se generan y es el mismo caso de Colombia por cierto fue el mismo caso de Venezuela en los años anteriores a la llegada de Chávez al poder porque son los excluidos de este tipo de gestiones económicos sociales los que terminan abrazando las causas de las quimeras socialistas de las quimeras de las quimeras igualitaristas y aquí tienen ustedes al rey del igualitarismo ese tipo ignorante de siete suelas emergiendo de la de la de suponer de la historia peruana de cinco milenios y quien le dijo que hay memoria en nada en Perú que tenga más allá de 700 800 años es decir dos 300 años antes de la independencia antes perdón de la llegada a los españoles es decir pero esta es la ideología de los indigenistas esta es la ideología que premia la presencia masiva de este tipo de mensaje en la conducción del estado y en la formación de la de los espacios culturales y educativos de un país que terminan enseñándole disparate a las nuevas generaciones este esto es mutatis mutandi guardando las diferencias esto es el hombre nuevo entiende que propone este que propuso el Che Guevara y Fidel Castro donde está el hombre nuevo podemos juzgarlo ahora 60 años después del hombre nuevo y de todos los disparates que hizo Castro y Guevara y Raúl y este y a Chanel donde está Cuba mire vuelta un lío enorme y una especie de retrogradación que perdió todo lo que tenía Cuba que era un país bastante avanzado para la época de 1950 1958 Cuba había llegado a ser uno de los países más adelantados es decir no era gran cosa pero era lo mejorcito que había en toda América hispánica bueno y acabó con esa vaina acabó 62 años de ignominia castrista significa que hoy por hoy se llenarán la boca con toda su independencia y la lucha contra el bloqueo y todas esas vainas que inventaban como una ideología de pacotilla para ver hoy al pueblo cubano reventado de hambre y de necesidades bueno este es un proyecto de Castro y de y de como se llama y de Che Guevara en Perú como lo fue el chavismo en Venezuela como lo es el loco este que dirige la far la far política pues de Colombia el petrogeste etcétera no sé pareciera que es que el continente perdió la chaveta y en realidad no sólo el continente en todos los países de habla hispana desde la propia España donde perdieron también la chaveta y eligen un mequetrefe como este Sánchez auxiliado por todos los que quieran enterrar la España de la de la constitución del 78 esos esos bicharracos de los separatismos catalanes vascos y de esa izquierda miserable que le fundó Chávez y Maduro en el propio corazón de Madrid el Podemos este del Poleta Iglesia bueno que ya están lograron el poder y acabaron con buena parte de las adquisiciones que tenía la democracia española es que hay una especie chico como de vuelta atrás de los países como como yendo en retroceso en su propia historia las conquistas de Perú se están arruinando desde el instante mismo en que eligen un irresponsable populista partidario de las más peregrinas ideas sobre su historia que van a repercutir en ese presente en marcha peruano donde nada de lo que proponga animales bautizados como este tiene sentido o tiene perspectiva y así nos irá a cada uno de nosotros donde está Argentina habiendo reelecto o electo otra vez como si no hubiera sido suficiente la dosis de los peronistas kirchneristas de la cámpora de Cristina la parvada de ladrones y burócratas que acaban con casi acaban con Argentina y arrancan como una cuenta nueva no es la misma cuenta 70 años reventando Argentina un país que fue de los primeros del mundo y los 70 años de populismo han determinado que sea un país que ahora clasifiquen el número 70 80 y que según el amigo Milley Javier Milley que les recomiendo oírlo Javier Milley pronostica que de seguir este tipo de gobierno Argentina no solo bajará decenas de peldaños más entre la clasificación de las naciones sino que será el barrio más populoso del mundo llegará a constituirse en la Argentina un barrio miserable una villa miseria que sería la herencia de este producto histórico de estos puños de improvisados con todas estas teorías peregrinas a la cabeza del Estado este es el nuevo candidato de los Kirchner este es el nuevo candidato de Evo este es el candidato de los Chavistas es el candidato de Maduro basta saber que Maduro lo recomienda Dios mío para saber la clase de bicharraco que es este y bueno así nos va mientras busquemos enterrarnos nosotros mismos en lo peor de nuestras peregrinas ilusiones bueno peor nos iba y y y y y y